Un camino de silencio y de oración que reconoce la fuerza de contemplar juntas, de hacerlo en comunidad. Defendemos la creación de espacios de fraternidad que nos permitan tomar conciencia de la interdependencia mutua y de la vulnerabilidad que compartimos como ciudadanos de este planeta. Confiar es quitarse el peso de la soledad para ponerlo en otro o en el otro que acoge, a la vez que nos hacemos depositarios del peso de los otros, de aquellos que confían en nosotros. ¡Suscríbete al canal!